hola amigos qué tal todo bien yo también un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo de monster versus o legend of monster bien antes de nada mandar un saludito para itachi uchiha así que itachi un saludito para ti y queda saludado dejaste en un vídeo creo yo bien vamos a seguir con el luz blog vamos a intentar llegar lo más avanzado posible tenemos nos quedan 17 vidas vamos a poner hoy tres nombres a tres pokemon vale porque son tres que se van a quedar sí o sí en el equipo y esos tres pokemon son este pillot 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 este abra y este verspro que como veréis en el título existe un pokemon perfecto pues sí sí que existe lo que pasa hay que buscarlo y bueno mirar este pokemon es un verspro que ahora le vamos a evolucionar aquí con vosotros y mirar los es for values sí señor 31 31 31 28 es especial attack bueno no pasa nada son tres puntos ahí no hay mucha diferencia 31 defensa y velocidad 31 vale se nos quedarían 305 de normal ahora con su evolución que vamos a evolucionar ahora mismo vamos a ver qué se nos queda así que gastamos 5 mejor para que aquí la pasta se gasta en pokeballs pero vamos una barbaridad vale sí 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 evolucionando ese verspro es un desatacador vale vamos a verlo se for que se quedan en 390 bueno nos falta otra evolución que ya nos faltarían aquí bastantes piedras que habría que ir cogiendo todos los días a bit pero necesita porque el 30 bueno eso ya lo sabemos vale ya tenemos otra evolución ando detrás de ahora vale el único el ahora de lo que he podido llegar a conseguir ha sido esto lo máximo lo máximo 133 puntos de valores igual así que vamos con los nombres este pillot rinén a ver ya os dije que los nombres aquí pues tienen hay pocos carácter vale así que los primeros nombres van a ser este es el primero das y daxi 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 no sé si puede poner más no deja más pues daxi aquí tienes tu nombre daxi games ahí tenemos a este pillot con ya rename modificado vale ahora vamos con abra 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 que le vamos a renombrar el nombre sería fuera para christopher caramillo así que le vamos a poner cristo 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 fe me dejad no me dejqué no son de counting f no son Flecha seis caracteres cristo 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 bueno tendréamente la manera vamos a ponerte cristo mayúscula f cristo fue adiós cd яв leben así no no puedo ponerlo ahora jamás cristo Fernández Caramillo Pues aquí tienes tu nombre Y el tercer nombre, pues bueno, ya aquí Para este chaval que me lo ha pedido insistentemente Es un chaval aquí Que es muy Seguidor y tal Bueno, pues aquí vamos a poner el nombre Este chaval, este chaval Este chaval que está aquí Eh Aquí le tenéis Aquí tiene Wayne Pimble e Irosuno Tu nombre, aquí tienes tu nombre, tío, como te dije Vale, pues listo Así que vamos al lío Eh, tres, porque son los que se van a quedar Magnemite, en principio no Porque, a no ser que me salga por ahí uno Muy bueno, pues Vale, y ahora mismo, pues aquí Este glaceon, pues bueno Está a un nivel alto Y bueno, pues Por lo menos Los hibos que tiene no me parece una pena No me merece la pena Vale, vamos a subir de nivel esto Que no nos he subido de nivel Eh, máximo 28 Vale, pues ahí está Pijote, no vamos a liarla Este 28, 28 Este glaceon también Eh, aquí lo que pasa Yo no sé si se puede Los pokémon Al reset No se pueden resetear Bueno, ahí te quedas a 28 No sé si te cambiaremos Antes o no Eh, vale Aquí este también Vamos a subirlo de nivel Vale Hasta ahí Y vamos a continuar 28, 28, 28 Vale, estamos todos al 28 Bueno, antes de nada Vamos a darle aquí A estas tiradas gratuitas Que todavía, por cierto No me queda muy, muy claro El horario del reset Del servidor Vale, dos grit Las kilas pokémon Valen una pasta Porque para buscar pokémons Pues ya sabéis Hay que gastar muchísimas Vale, vamos a darle al gachapon A ver si sale un pokémon Tochuro ahí Con los ibis Y v está a tope Venga, vamos Exchange Free Y haremos una apertura De esas tochas ahí De 1800 cristales Vamos ¿Qué nos da? Eléctrica Mmm, interesante Oh, 121 de IW Eh, me baja El ataque Y me sube la velocidad Mmm, bueno No está mal Es Moradete Interesante Porque Este creo que está en ruta Si no estoy muy confundido Creo que está en ruta Lo vamos a ver ahora mismo Catch Creo que está en ruta Creo que está en ruta Sí, aquí está Pues en la siguiente ruta En la siguiente ruta Aquí está Lo que no sé Si está su evolución Más adelante o no No lo sé No lo he visto Bueno, da igual Da igual Voy a ver los IV Voy a ver los IV Antes de nada Porque lo mismo Podemos hacer un cambio Ahora mismo Este tipo Este tipo Este tipo Este tipo Que está aquí Es Moradete A ver Tiene HP 90 Bueno, claro Está a level 1 28 Tren Esa es Defensa especial Pues Quizás me convendría Más que Bastante más Que este Magnem Pero bueno Ahora después Cuando terminemos A lo mejor Lo voy metiendo en el equipo Venga, vamos a continuar Adventure Allá vamos Venga ¿Qué pasa contigo? ¿Entramos en el mapa? Pues sí Vengamos al mapa 17 vidas Ya sabéis Seguimos ¿Qué pasa contigo? ¿Al otro o no? Ah, no Este Go to challenge Sí Go to challenge Go to challenge Bueno No sé ni que Pokémon Llevo de principio Quieto ahí Vale Tengo Glacium No Vamos a cambiar Vamos a cambiar Reemplazamos Así Por si hay que Empezar a dormir Alguno Venga Esta chiquita Que se llama Bed Girl La batalla Chica Chica batalla Chica batalladora Me pica una patada En la jeta A ver que nos saca Ya llevamos 5 Pokémon Estamos en el 28 No sé ni a qué nivel Saldrán aquí ahora mismo Según como veamos Pues Bueno es level 20 Quieto Quieto Vale Este Pijote Es que Me va a aguantar más Porque tiene bastante más Defensas Físicas No sé Bueno la verdad Que no sé Que si se va a echar un buffo Sabía yo Digo Me hemos hecho un buffo Sabía yo Me he venido bien Haberle intentado dormir Pero bueno Vale Perfecto No me hagas ahí Y me ha admitido crítico Porque ha salido en rojo Creo que eso es crítico Vale Ese machoque Le eliminamos No sé cuántos Pokémon tiene Esto sí que está chungo Y yo no tengo nada Para aquí Es que no tengo nada Este Glacium Hombre por el nivel Madre ¿Qué se ha echado? No lo he visto Ah refle Vale Pues a mí no me valdría Para nada ¿No? Bueno Te voy a decir un No, 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 no Ah, vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Perfecto Wow Oh, mira Se ha congelado Mira que bien Colmillo Hielo Colmillo Colmillo Ahí Congelador Victoria Uy, este Crevy Crevy, Crevy, Crevy No sé si tiene Este Instant Kill Normalmente suele tener No sé qué vamos a hacer aquí Le vamos a meter Vamos a meter a Eiros Ahí al A Eiros Ahí a Eiros Ahí a Eiros A ver qué tal va a Eiros Vamos a Eiros ahí a tope Vamos con un latigazo ahí Quieto Que tengo clorofila Colorofila, colorofila Otro latigazo Y bien Pasamos El nivel 18 Ha bajado el nivel De Eiros Vale, vale Victoria Victoria Nos dan ahí un cascabel Por cierto Tengo que entrar Según no lo sabéis Hay que subir los pokémons Ciertos ítems Ciertos ítems Que por ejemplo Aquí a nuestro Weeping Bell Que ahora mismo Es nuestra estrella Ahora mismo Estas cosas Que parece que no tengo nada Estos ítems No tengo ningún ítem Para este pokémon Para este Pidgeot En la Pokédex Pokédex Aquí tampoco Vale, Exquisition Había que irse a todas estas cosas ¿No? Hay que subirse todo esto Todo esto Hay que subirse Todo, todo, todo Vale, y este Abra A ver si tenemos algo para Abra Que yo creo que no vamos a tener nada ¿Qué he hecho? Ah, vale Esto se compra Vale, ¿y cuántos tengo de esos? No lo sé Y evolucionar este Abra Pues también me va a costar Por cierto Seguramente que metemos Un Geodude en el equipo ¿Vale? Geodude Porque quiero un tipo roca ¿Vale? Seguramente He pensado también Ah, como me pica Ah Los cascos He pensado también No sé vosotros ¿Qué pensaréis? Bueno Tipo fantasma Tipo fantasma Tipo fantasma Veremos un poco más adelante A ver si No sé A ver si podemos Coger a Gasly Y poder Poder hacer a un Gengar Vale Vale, este le he conseguido pasar ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me va en automático? Ah, ciclis Que le estoy dando yo al mapa Vale, vamos con el ciclista Ay, por cierto No le he puesto vallas A mis Pokémon Mal por mi parte Pero que muy mal Este ciclista Nos enseña su culo Vale Un Level 22 Vamos con esta declaración Que de momento No nos va a aguantar bastante Que ya que hemos pasado Al level 25 Hemos puesto Hemos podido poner Ice Fang Es más rápido Bastante Mucho más Eh, quieto, quieto Parado Espera ¿Qué te pasa? Espera Istangil Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Perfecto Vale, una Abra Te voy a meter Te voy a meter Te voy a meter Un colmillazo Ahí Un colmillazo Ah, te cambias ¿Por qué? Oh, Slowpoke Que bien Slowpoke Ahí Este me echará un chorraco Ahí de Digo yo Que me echará un chorrito Ahí Pues vamos a meterte A Iros A ver ¿Qué hace Iros? Aquí No sé qué va a hacer este ¿Qué ha hecho? Me quiere dormir El tío, eh Pues no te va a dar tiempo ¿No? Que si eres más rápido Soy yo más rápido Te duermo un poquito Ah, te duermo yo a ti Oh Qué lástima Yo me duermo también ¿No? Seguramente Ahí estamos Dormiditos A echarnos la siesta Vale Pues ahora vamos a sacar A Magnemite Magnemite Que no tiene nombre No me gustan los IVs que tiene este Pokémon Y tengo que tener un Thunder Ahí a tope Vale El Abra ¿Me arriesgo? ¿No me arriesgo? Tengo que dormir Venga, va Venga, aquí Echarlo para los narices Ahí Tiene de 344 de vida Ahí a tope Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y Abra aquí No aprendes psíquico De por sí Tienes que comprarla O que te toquen En algún sitio No entiendo Vale, victoria Siguiente victoria Mira, aquí ya nos dan Dando un ítem Una flautita La flauta La flauta Nos dan pasta Que queremos pasta Pero vamos A mansalvas Porque hay que ponerse Que yo estoy poniéndome A coger Termino Y el vídeo Y a coger Pokémon A coger Pokémon Ya buscando Geodudes Infinidad Tengo muy poco Muy poco Muy poco Dinero Muy poquísimo Dinero 55.000 Esto es poquísimo Y como veis Estas eran de 50 Nada más Estas son de 100 Y valen 5.000 O sea, tendría No O sea, es que no Esto es carísimo Pero carísimo Mira, aquí vamos a comprar Un ticket De esa zona safari Vamos a hacer un vídeo Un día Haciendo Pues Diásticas De las zonas safari Ahí a tope Vale, continuamos Con Journalist Journalist Eh, anda Mira, los periodistas Vamos con los periodistas No sé si habrá El sábado O el viernes Directo Creo En el canal de Eiros Por cierto Vale Coffin 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 con leche Coffin con leche Level 22 No me fío un pelo de nadie Aquí no me fío Es que nada Nada, de nada Nada, nada, nada No me fío nada Te voy a intentar dormir ¿Seré yo más rápido que tú? Sí Vale, dormido ese coffin Ahora vamos con Ahí está Christopher Vamos Christopher Dale un Si 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 Ole Ese Si 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 Clive 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 Te meto un poco de confusión aquí Tendrá bastante defensa ¿Verdad? Vamos a darle seguramente que ese bufeo me quiera dormir no me quiera hacer de todas las cosas posibles dormir qué tipo rago como te conozco yo el cléfico es un helado tú quieto 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 4 vale ya venga vamos creación ahí a tope al suelo ese clef a ver un grimer 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 tipo veneno está dormido venga colmillo colmillaco y uff que vamos a hacer envenenar menos que suerte tienes tú 295 295 no te matar no 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 pero bueno me da igual porque te meter otro colmillaco te voy a dejar uy casi o ha flicheado mira qué bien pues venga grimer debilitado y derrotado queda otro pokémon no sé cuál es sé que muchos de vosotros iréis muy avanzados vale lo sé vale jigglypuff 809 de vida vale vamos con taxi taxi por cierto si ves este vídeo te estoy esperando ese overlay modificado porque el que tenemos estamos en chino vale vamos a darle no vamos a hacer mucho pero bueno vale 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 5 tío que pasa no puedes darme más es que estados míos te habrá bueno venga va y tengo este envenenado venga va que nema y así se es otra vez 2 3 vale esta vez 3 venga un thunder y te paralizo ya tope no te paralizo 1 2 3 pues nada tío así se ha paralizado perfecto os vamos con un thunder shock paralizado estás chico no no te paralizo este jigglypuff que malo es oh jigglypuff toma criticazo sigue dormido machote venga va al suelo vale pues otro entrenador que vamos a pasar como se nota como se nota de haber subido un de niveles se nota se nota bastante pero mucho pues claro los pokémon que yo llevo pues bueno ya sé que muchos de vosotros llevaréis otros pokémon bueno aunque en este juego ya sabéis que bueno luego todo el mundo se va siempre a lo mismo vale vamos con otro ciclista que nos enseña su culito a ir su ciclista se viene vínculo tengo mira a ver que nos saca este chaval que sí que sí que ya te lo viste tío o wey pibber lo que no me gusta de esto va a ser lo siguiente porque verá esto es él te va a tener aquí está seguramente que tenga otros movimientos no entiendo el porqué vale debería ser todo igual me duermas tío es como tienen otros movimientos estos tipos racos en teoría yo me he pasado antes lo es aquí tiene aquí este movimiento aquí lo aprende por sí solo a level 25 porque le da la gana al juego y yo no lo puedo tener dirá si le quieres pues mira aquí tenemos otro movimiento que si le quieres pues no lo tiene cuando debería ser lo mismo vale un grave leer vale para eso tenemos aquí a iros que está aquí y tocheto este iros nuestro iros está aquí tocheto pero lo malo es que bueno se sube la defensa voy a intentar dormirte no falles no falles no falles no me falles e iros no me falles bien tornoido ese grave leer ahora te voy a te voy a te voy a nada directamente te voy a hacer ahí un latigazo está esto cheto a iros teo ayer se nota al buscar pokémons con los ivs altos muchísimo os lo digo os lo recomiendo ya os lo dije en el vídeo anterior si tenéis la posibilidad tenéis tiempo y gastéis la pasta en pokémons porque os va a costar un huevo encontrarlo pues buscar pokémons con los ivs máximo posible vale falla odio no falles tío no me falles otra vez fallas porque e iros tío no me gusta es un pelo venenate tío apareció no vale vale que tiene inmunidad no me ha fijado y no me he fijado tiene la habilidad también no me he fijado tío es que no te enteras tío vale está dormido este clase venga va christopher christopher te necesito tío que estaba madre mía chaval allí los tengo aquí es que está dormido este clase o así se despierta despiértate tío despiértate de glasión despiértate tío que te vas a tirar sin es increíble tío venga que me estás contando congélate tú ahora no te congeles no vale 120 no creo que me mate vale no creo que me mate esperemos que nos saca un crítico ahora vale 168 no me acuerdo cuánto era cuánto era no 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 puedo arriesgar porque el día sí me mata a mí vale vamos con daxi y le queda otro pokemon no este es el último no vete por ahí tío que me estás contando por especial a este va a tener mucha defensa venga vamos a darle tac a ver qué tal vamos 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 bien ahí criticazo ahora cúrate ahora otra vez venga otro criticazo otro criticazo daxi vamos daxi sigue dormido moonclass bien ahí daxi ahí a tope con dos estrellas eso es otra cosa del juego que va según los los turnos que hagas en los combates o te dan dos o tres o una estrella da igual que se te muera un pokemon o que no no entiendo aquí tendrás que volver a hacer esto pues cuando tengas pokemon de mucho nivel o a que te los cargues de un golpe eh que nos han dado otro otra cosita pokemon arnai arrai no sé qué es esto lo vamos a ver ahora mismo eh no se ha ido aquí y no veo nada se ha metido aquí en el donde pone pokemon pokemon array pero no sé lo que es ah en back no esto es solo en siten que nos ha dado antes por cierto una cajita la cajita esta que habría que abrirla ya nos deja o todavía no no todavía no nos deja no sé cuantas son 24 horas creo eh pues nada seguimos seguimos continuamos continuamos a black bell no sé yo eh no sé yo eh quieto parado estoy a leer 28 todavía no se sube nada de experiencia aquí eh cuida va vamos a salir vamos vamos es que estoy sin vallas es que estoy sin vallas es que estoy sin pasta es que estoy sin mandame un mail con pasta chavales ahí con 100.000 de oro a ver comprar vallas esperando están simplemente vale aquí tenemos aquí a este chavalote no lo sabía por favor es que va a ser más rápido que yo este macho que el level 25 no creo que me mates de un golpe tío no falles no falles no me falle ha cambiado vale haunter he fallado tío y es más rápido que yo sí o sí este ahora te necesito christopher no me falles eh vete por ahí tío nooo tío no cobre cuentos tronco otra vida a tomar por saco tío vea esto aquí si no pierdo vea esto aquí si no pierdo yo aquí cinco vidas más cuatro más ah que ya tengo ya puedo poner el sexto pokemon y por qué se me ha puesto solo tío venga tronco ahora no puedo cambiarlo no que pena tío qué golpe me ha pegado este chaval colega este tiparraco colega vamos glaceon tío congélale o algo congélale tiene cuatro pokemon crítico me salta crítico tío venga vamos congélalo ahí a tope otro qué golpe me ha dado tío que me ha matado al puto ahora me quete por ahí chaval encima me ha desactivado que tengo ahí tío el letrero de las narices tío no veo una castaña es que yo no es que esto así focus en el ataque defensa defensa pues toma sacate un crítico ahí venga daxi a tope 288 no me cuentes no me estás contando que va a ser más rápido que yo no me estás contando gracias tío pero está está tocado es que como saco un crítico me va a acabar necesito necesito un pokemon tipo siniestro sí o sí porque cadabras madre mía chaval es que si saco a si saco a iros aquí a tope no sé si va a aguantar un golpe que no creo que lo vaya a aguantar para poder dormirlo es mi turno pero claro aquí este de un golpe le mataríamos me arriesgo me arriesgo ahí a tope es que voy a morir otra vida a tomar por saco me da igual si no muera este tengo que morir venga vamos gracias a la tope gracias que madre mía crítico y todo tío pero que me estás contando tío que me estás contando el abra este de las narices cadabra yo lo flipo de verdad no lo entiendo level 25 venga otro venga más veces es que me da igual que le paralice es que me va a sacar un este no puedo es que ya estoy muerto otra vez y si él no le tengo subido a nivel que nivel tiene 25 y es más rápido que yo no me mates tío me ha sido más rápido yo venga ya vete por ahí cadabra de las narices tronco y le queda otro pokémon vaya tela y que hago yo aquí voy a echarme acuarrín para curarme pero para qué si me va a meter un golpazo que veía si es que no puedo hacer nada que he atacado yo con este madre mía no me mates no me mates tío me cargo el micro me cargo el micro la he cogido al vuelo tío puñeteras vallas es que no se puede jugar sin vallas tres vidas más a tomar por saco esto hay que comprar otras 20 vidas a tope 20 vidas hay que ir a la tienda y comprar 20 vidas más global bate venga vete por ahí global bate para tu prima bueno chicos voy a parar por aquí un poco porque como veis finca con lo menos ahí venga para subir de 10 uff es que no entiendo o sea le meto yo aquí me abra y a tope y ahora aquí le meto ahí con el 6 el que pasa me voy a cargar todos sus pokemon también es que no no es así tío que quiero hacerle de una manera que tiene fuerza de 65 tío no entiendo el 6 tiene fuerza de 65 no tiene ni un 80 ni un 90 sino 65 no entiendo bueno chicos paso 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 14 vidas no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada cuánto nos queda para gimnasio vamos a verlo ahora mismo estamos en el tercer gimnasio ya me puedo chetar a mis pokemon o esto no lo paso ni de coña pero ni de coña ya os lo digo yo bueno gente espero que el video os haya gustado suscribiros al canal por ahí arriba salde vuestros nombres según vais suscribiéndoos es automático eso no lo sé compartid el video con vuestros amigos pasadme un par de vidas o tres y nos vemos en el siguiente video un saludo adiós